¡Vamos, dice! ¡Quiero ver bailando el mundo! ¡Vamos esta noche! ¡Vamos esta noche! ¡Esta noche un concurso de cumbia para que vea y que bailen los que bailen más feo! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Escuchen nomás! ¡Familia Flores! Especialmente para Giselle. Para Nancy, que apresente su competencia. ¡Gracias! ¡Vamos, niños malos! Todos a bailar. Ustedes bailan feo, van a ganar, güeyes. ¡Vamos! ¡Vétanse! ¡Pupac en México! ¡Vamos al sabor! ¡Del cielo cayó un granizo, dice la tierra sin desciso! ¡Llegaron un palito de soldados, dice el recuerdo de dos! ¡Parece Spooky! ¡Dimite malo! ¡Gata! ¡Que menos tímido! ¡Payasa! ¡Morros! ¡Mocky! ¡Sonsa! ¡Greño! ¡Chamaco! ¡Hasta para compadre Dropy! ¡Para el flaco! ¡Para Wishi! ¡Nano! ¡Para Dilo! ¡Una dice! ¡Gran familia mexicana! ¡Gran familia mexicana! ¡Cien por siempre con potencia! ¡Vamos! ¡Y que se haga la rueda para ver que va a quedar más bonito! ¡Y que va a quedar más feo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a agarrar un juez! ¡Un juez! ¡Un juez! ¡Vamos, mi Salserín! ¡Aquí va el Salserín! ¡Con su chal! ¡De el América! ¡Claro que sí! ¡Le dimos chal! ¡Papaito! ¡Papaito! ¡Estamos en un desmadre como este cabrón! ¡No manches, güey! ¡A ver! ¡Sagamos tres parejas a ver quién se va a ganar! ¡Dile a Nelly! ¡Ahí está Nelly al frente! ¡Ahí va Salserín! ¡Y les vamos a regalar una playera! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cumbia no más! ¡Wei! 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 ¡Cómo dice! ¡Entre amores y corazones! ¡No nos creamos! ¡Dicen los mejores! ¡No nos creemos los mejores! ¡Subidas y bajadas! ¡Nosotros nadie se nos apara! ¡Organización Pelicones Nueva York! ¡Ya confirma su llegada! ¡El famoso Leo! ¡Eby, Belky, Miguel y el Jordan! ¡Para el morro! ¡Para el güero Ángel! ¡Para César Brian! ¡El famoso chamaco! ¡Maldito Juanito! ¡Loco! ¡Chupe, maligüeno! ¡Travieso, hermosa, dulce! ¡Para Benegri, Belica! ¡Tiffy! ¡Para Stiffy de Queens! ¡Choki! ¡Agoriza! ¡Choco! ¡Un maldito tigre! ¡Puro Belicones! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Quién ganó por ahí! ¡Vamos a ver quién ganó por ahí! ¡Ahí tenemos ya! ¡A los que ganaron! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí están las que se van a llevar las playeras! ¡Para Balleras! ¡Eh! ¡Mi jornada de Payasito Salcedín! ¡Hoy nos acompaña por acá! ¡Ahí ya está! ¡Ya ganó! ¡Ya ganaste Susana! ¿No ganaste? ¡Chingado! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si no se vio en esta! ¡Vamos a ver Nelis! ¡Comunícame Nelis! ¿Cómo estamos? ¿Ya todos se ganaron? ¿Ya todos se ganaron? ¡Ah! ¡Que a toda madre! ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Qué chido que! ¡Qué chido que! ¡Que ganen algo! ¿No? ¡Que se lleven a su casita! En este día Por parte de mis amigos de la comitiva que hoy ¡Vamos a ver Nelis! ¡Vamos a ver Nelis! ¡Vamos a ver Nelis!